¡Wepa! ¡Jepa! ¡Chao! ¡Y como duele! ¡Inice! ¡Hey! ¡Hey! Una noche más que ya no duermo porque tú no estás aquí Vivo dando vueltas en la cama buscándote a ti Una noche más extrañándote Devorándome las ganas otra vez Una noche más que la tristeza me acompañará Siento que mi vida se derrumba y tú donde andarás Una noche más deseándote Y mi cuerpo reclamando por tu piel ¡Ligo! Sé que vendrás llorando cuando te enteres De que como te quise nadie te quiere Sé que vendrás llorando desengañado Cuando besando a otra no sientas nada Sé que vendrás llorando no sé Porque el amor que yo te entregue Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque mi amor yo te convencí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así porque así Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando Sé que vendrás llorando Para un río Contigo la lluvia se convierte en oro En la razón por la que yo vivo Sin ti no hay razón 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 No tiene espuma No tiene espuma No tiene espuma No tiene espuma Y dice Muchacho malo, ¿por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor yo lo he guardado para ti Muchacho malo, ya déjate de presumir Y entrégame tu corazón, que quiero ser dueña de ti Muchacho malo, ¿qué pasa? Me metas con tu deseo Yo voy a estar loca por ti y tú, cantote Muchacho malo, muchacho malo, dame tus besos y tus abrazos Sentirme tuya, ven a mi lado Y grato ¿Cómo duele? Un cacho, un cacho, un cacho malo Es mentiroso Un cacho, un cacho malo Es mentiroso Un cacho, un cacho malo Que se vaya, es mentiroso ese hombre Que se vaya, que se vaya y que se vaya Que se vaya de mi vida y que me deje a mí tranquila Se acabaron las mentiras, que se vaya y que se vaya Que no vuelva nunca más, que nunca ha muerto mi vida Ahora acaba de empezar y que se vaya Yo siempre buscando tus besos Siempre llorando tras de ti Y tú no le das valor A lo que siento yo por ti Pero ya yo me cansé No puedo más seguir así Voy a pensar un poco en mí Lo tuyo es solo el sentir Tú quieres todo para mí No dejas nada para mí Y ya de esto me cansé Por eso digo que hasta aquí Es que no quiero más sufrir No aguanta más mi corazón No pierdas más tu tiempo, ¿qué? No quiero ahora explicación Explicaciones para que Bastante tiempo que esperé Por eso te digo yo que De tu egoísmo me cansé Y lo tengo que decir, señor Que usted no tiene la razón Conmigo no tuvo compasión Y destrozó mi corazón El corazón que le entregué Siempre pensaba verte Por eso te digo yo que De tu egoísmo me cansé Que se vaya y que se vaya Que se vaya de mi vida Y que me deje a mí tranquila Se acabaron las mentiras Que se vaya y que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca muerto mi vida Ahora acabo de empezar Y que se vaya Que se vaya y que se vaya y que se vaya Que se vaya y que se vaya y que se vaya Que se vaya y que se vaya y que se vaya Sí, puedo mirarte en todas partes Estar contigo sin llamarte Así de inmenso es nuestro amor Y encontrarte a todas horas Estar contigo sin demora Y nos fundamos de pasión Desde que te fuiste He dejado de existir Y nuestros caminos Han cambiado de carril Y al mirar la puerta Y al mirar la puerta Solo espero tu llegar Y al mirar la puerta Solo espero tu llegar Y al mirar la puerta Solo espero tu llegar Y el poder estar Toda la vida en libertad Sí, puedo mirarte en todas partes Estar contigo sin llamarte Así de inmenso es nuestro amor Sí, encontrarte a todas horas Estar contigo sin demora Y nos fundamos de pasión y amor Yo, tu mujer y de la casa La que todo te aguanta La que está siempre ahí A tu merced Yo, la que tú nunca exhibes La que nada te exige La que a todos confiesas Me cambio por ella La que goza de todas las cosas Que siempre he querido La que solo le importa el placer Sin ningún compromiso La que nunca ha llorado a tu lado Por ser tan feliz Me cambio por ella Porque ya no soporto el papel Que he llevado hasta ahora Ocultando mi gran sufrimiento Por ser tu señora La que todos respetan La que todos respetan y piensan que vive feliz Hoy, que tengo otro querer Que ocupa tu lugar Te debo confesar Que no siento lo mismo Tu amor, tu amor Sigue la frente de mi Y no puedo llegar Tengo que aceptar Que anhelo estar contigo Si supieras que a su lado Piensa en ti Que ha pronunciado tu nombre Frente a él Que en sus brazos No he sentido ese calor Que en los brazos tuyos Siempre yo encontré Si supieras cuantas veces Yo lloré Cuantas noches de agonía Por tu amor Si supieras que me duelo de pensar Que alguien pudiera ganar tu corazón Tu corazón No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Que si te quiero te dice Que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice Mis chulerías te habla Palabras que se funden Como el río y con el mar Y dicen Es mentiroso ese hombre Es mentiroso 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 Que si me quieres Que si se muere Que soy su vida Que no lo vuelvo a hacer Que si me quieres Que si me muere Que yo soy todo Es chulería Que no me aguanta Que lo perdone Que no lo vuelvo a hacer Palabras que se funden Como el río y con el mar Y dicen Es mentiroso ese hombre Es mentiroso ese hombre Es mentiroso ese hombre Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Muchacho, muchacho, muchacho malo Atecho de mi lo que tu has querido Tan solo con fuerte me descontrolo Con un solo rosa yo me derrito Que quieras poder llamar tu atención Y pasas de largo como si nada Y yo aquí esperando que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorada Muchacho, muchacho malo Porque tu me tratas así Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo Ya dejate de presumir Y entregame tu corazón Que quiero ser dueña de ti ¿Qué pasa contigo, muchacho malo? Me estás acabando con tu desprecio Tú sabes que muero por tu cariño Y yo sé que tú te aprovechas de eso Quisiera poder llamar tu atención Y pasas de largo como si nada Y yo aquí esperando que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo Porque tu me tratas así Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo Ya dejate de presumir Y entregame tu corazón Que quiero ser dueña de ti Muchacho malo Muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu desprecio Yo vuelvo tan loca por ti Y tú Dándote pues tú Muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu desprecio Yo vuelvo tan loca por ti Y tú Dándote, muchacho malo Ay Dios Muchacho malo Dente con pasión No me dejes sola Dame el corazón Muchacho malo Muchacho malo Muchacho malo Y tus abrazos No me dejes sola Ven a mi lado No me dejes sola No me dejes sola No me dejes sola No me dejes sola Muchacho malo Muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu desprecio Yo vuelvo tan loca por ti Y tú Dándote pues tú Muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu desprecio Yo vuelvo tan loca por ti Y tú Dándote, muchacho malo Ay Dios Muchacho malo Ay Dios Dame tus besos Y tus abrazos Muchacho malo Sentirme tuya Ven a mi lado Yo vuelvo tan loca por ti Muchacho malo Muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu desprecio Yo vuelvo tan loca por ti Y tú Dándote Sí, sí Dándote Todo mi amor Dándote Mi corazón Dándote Toda mi vida Dándote Y mi ilusión ¡Hey! Dándote, muchacho malo Dándote, muchacho malo Dándote, muchacho malo Tu luz dentro de mí llenará mi voz Y serás un estrella en el cielo iluminándome Despertando mi fe, descubriendo el amor, alejándome del dolor Sé que yo por ti, podría ir más allá, llegar al cielo y tocarte Sé que yo por ti, tendría fuerzas para seguir Tu calor llega hasta mí como el amanecer Y serás tú quien llene el silencio, solo abrazándome Despertando mi fe, descubriendo el amor Sé que yo por ti, podría ir más allá, llegar al cielo y tocarte Sé que yo por ti, tendría fuerzas para seguir Despertando mi fe, descubriendo el amor Sé que yo por ti, podría ir más allá, llegar al cielo y tocarte Sé que yo por ti, tendría fuerzas para seguir Sé que yo por ti, tendría fuerzas para seguir Sé que yo por ti, tendría fuerzas para seguir 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 más allá, llegará el cielo y tocarte, sé que yo por ti tendría fuerzas para seguir. Llegarás al cielo y teniendo cerca de mi amor, despertar mi fe contigo, contigo, alejándome del dolor, acercándome a tu amor, y yo por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti, cariño, yo por ti. Yo no sé, yo no sé, me atrevo de estar que al ver tu cuerpo enfrente de mí, se me mete algo en la sangre que no, no puedo desistir. Y es que tú, no me haces caso y no ves, que este amor puede ser tuyo y mi piel, quieres sudar solo miel, dame la oportunidad. De sozarte y de restarte, y de jugar con todos sus sentidos. De amarte y de perciarte, no me eres ya de ese amor, te lo pido. De sentirte y adorarte, estar contigo hasta el fin del mundo. Yo no lo insisto más, tú te lo pierdes, te lo pierdes, te lo pierdes. No, no, no insisto más, tú te lo pierdes, en tus ojos, en tus brazos, la caricia de mis manos, en las piernas, en mis caderas, que a muchos me remedían cuando siente ya venir. Tentación a poder acceder mi ser, no permitas que la razón me traicione y haga despertar mi tonto corazón. Y es que a él, con fuerza le quiero amar, toda mi alma desnudaré, tal como soy, por fin me verá, quiero una oportunidad. De sozarte y de restarte, y de jugar con todos sus sentidos. De amarte y de perciarte, no me eres ya de ese amor, te lo pido. De sentirte y adorarte, estar contigo hasta el fin del mundo. Yo no lo insisto más, tú te lo pierdes, te lo pierdes, te lo pierdes. No, no, no insisto más, tú te lo pierdes, estos dos y dos, en tus brazos, la caricia de mis manos, en las piernas, en mis caderas, que a muchos me remedían cuando siente ya venir. El mambo. El mambo. El mambo. ¡Suscríbete! 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 La vida, la vida, la vida, ay, y hoy tú quieres, tú quieres regresar Y cómo cambia un día la suerte, la vida, ay, ya sea la vida La vida, la vida Ay, no, 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 ya sea la vida Y cómo cambia un día la suerte, la vida, ay, ya sea la vida Y cómo cambia un día la suerte, la vida, ay, ya sea la vida Tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Never increasing, I won't let you go Hearts of fire, through and through Follow me, I'll follow you We will pursue Everything together do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Never increasing, I'll never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Never letting go We were made We were made for each other 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 I'm never letting go